Sigue disfrutando de A Primera Hora. Ya nos seguimos aquí en A Primera Hora, recibiendo a nuestro invitado central, El Esperado, que viene de Bonao, y es el candidato a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, el señor Norberto Ortiz, que viene por la corriente José Francisco Peña Gómez. Exactamente. Buenos días, Norberto, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días y buenos días a tu público. Feliz porque ya se está acercando el día 9. ¿9 de octubre? Ya. Qué rápido va corriendo esto, ¿verdad? Bueno, el magisterio hubiera querido que llegara antes porque está deseoso de cambiar de rumbo la ADP y lo representa la corriente José Francisco Peña Gómez, la que encabezamos. Estamos bastante bien. Sí, eso me dice. Pero tengo una curiosidad, Norberto. ¿De dónde empieza y cómo entras a ser el candidato de la corriente José Francisco Peña Gómez para la presidencia de la ADP? Y sobre todo recordando que actualmente lo encabeza Eduardo Hidalgo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo empiezas tú en esa carrera? Bueno, en la carrera sindical inicio en el año 2001, que es cuando en el centro Pedro Antonio Bobea, al cual pertenezco, me eligen como presidente de la unidad de base sindical. Ahí cuatro veces consecutivas los maestros y las maestras creyeron en que yo debía representarle. Luego me eligen para que sea el secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Municipal de Bonao, en la gestión 2009-2012. Y luego los profesores decidieron elegirme para presidente por tres periodos consecutivos hasta el año 2021. Cada periodo son, comprende, tres años. Pero también paralelamente en ese periodo 2018-2021 fui electo para el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y ahí ocupé el cargo de secretario de Educación y Formación Sindical. Esa es la historia recogida. Ha pasado mucho en esos 12 años y más 15 años ya en los Comités Ejecutivos Municipales Nacionales. ¿Cómo va la campaña, Alberto, y las proyecciones de cara al día 9 de octubre? Va buenísimo. Nuestra candidatura arrancó prendida con un 50% de aceptación, claro que sí. Ha sido muy bien valorada porque muchos maestros y maestras ya me conocían por yo ser parte en el 2018-2021. Secretario de Educación y Formación Sindical. Tuve contacto con todas las seccionales que en ese tiempo estaban operando porque llevé a cabo el más amplio plan de capacitación y formación sindical con un... Demos un diplomado bien amplio. Entonces ahí nos dimos a conocer y más que ocupamos la función de legislador también y como hemos mantenido el tema de la educación muy pendiente que elaborando algunos proyectos de ley a favor de los profesores. Hemos tenido esa conexión y también que en la gestión 2020-2024 fui presidente de la Junta Regional. Me ha permitido estar conectado con la escuela, con la educación, que es lo que más amo. Sí. Alberto, la ADP, uno quiera o no, está muy... Al igual que muchos gremios, están politizados. Eduardo Hidalgo pertenece a una corriente que está auspiciada por el Partido de la Liberación Dominicana, usted pertenece a una corriente que está auspiciada por el Partido Represionario Moderno. Con el tema, y hablando con profesores, el PRM es el partido de gobierno y los profesores tienen que llevar unas luchas constantes en muchísimos temas. ¿Está, Alberto, en la capacidad, que es el miedo que tienen algunos profesores, de mantener esa lucha contra su propio partido? El Magisterio me conoce y por eso ha confiado en mí, Alberto, porque nosotros sabemos muy bien desligar una cosa de la otra. Nosotros, cuando se trata de partido, cuando hay elecciones partidarias, como cada uno de los que está hoy aspirando, que pertenece a una corriente y representa a un partido, pero nosotros, cuando se trata del sindicato, sabemos poner muy bien las cosas. Y nos tocó ser presidente con un año del periodo del presidente Abinader. Y nosotros seguimos luchando por las reivindicaciones de los profesores. El sindicato se queda, los gobiernos se van y nosotros estamos bastante claros. Y sabemos el papel que tenemos que jugar, el rol que nos toca como sindicalistas. El Magisterio está confiado de que una gestión de Norberto Ortiz, nosotros vamos a lograr las conquistas que está esperando por mucho tiempo el Magisterio. Que esta gestión actual no ha sabido lograr, porque a simple vista se ve que los que están al frente del ADP se han confabulado con el patrón. De manera que Norberto Ortiz sabe lo que va a lograr, los profesores saben, por eso han confiado, y ahí estaremos llevando a cabo una gestión que va a ser para la historia. ¿Cuáles son esas cosas? Esas conquistas puntuales con las cuales se compromete Norberto Ortiz luchar. La propuesta de Norberto. Sí, el maestro y la maestra esperan que se pueda lograr llevar de 30 años a 25 para el retiro, con el 100% de salario sin importar la edad. O sea, 25 años de trabajo y poder lograr el retiro. Exactamente. Y entonces nosotros con un brazo en el ADP para esa lucha sindical, esas conquistas, y otro brazo en el Congreso Nacional, es una oportunidad que tiene el Magisterio. Nosotros vamos a dedicarnos en cuerpo y alma a defender eso, en la modificación a la ley 451-08, que es la que dirige el sistema de pensión y de jubilación. También el maestro y la maestra están esperando que se le otorgue un bono vacacional anual. Este bono, que representa un incentivo económico a la hora de que el maestro y la maestra se van de vacaciones, pero también es un reconocimiento a la labor, a 11 meses de labor continua a favor de forjar la patria. Entonces, yo creo que el país está viendo bien, también celebra, de que podamos hacerle ese reconocimiento, que viene a ser un reconocimiento moral y un agradecimiento al Magisterio porque se entrega todos los días y es el que tiene la potestad para recibir a todo el que se va a educar y yo creo que el maestro se merece más de ahí. Pero por ahí comenzamos a decir que esas son de las conquistas, por supuesto, que hay más porque el maestro y la maestra tienen que pagar una diferencia a la hora de recibir algún tipo de servicio de salud y nosotros vamos a propugnar para que sea el Estado que se haga cargo de ese 20% para fortalecer ese salario de los maestros que muchas veces se ve disminuido, se ve debilitado porque tiene que pagar diferencia, tiene que pagar el sustituto cuando tiene que acudir al médico o cualquier licencia, tiene que hacerse cargo muchas veces hasta de la manutención de sus progenitores porque el maestro viene de una familia humilde, no son apellidos sonoros los que van a la educación, son maestros que salen de familias humildes muchas veces con ese mismo salario, la familia que ha procreado tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse cargo de su familia que lo ha procreado también a él, de donde ha sido progenitor y entonces también tiene que hacerse cargo de su preparación académica que tiene que pagar la universidad Claro, pero independientemente es importante destacar, Norberto que los maestros han elevado grandes conquistas en el país, ¿verdad? Se han logrado, pero no es suficiente, todavía no se ha alcanzado un salario digno que pueda dignificar la carrera docente ¿Cuál es un salario digno para un maestro? Bueno, debería ser 100 mil pesos mínimo para que pueda llevar a cabo todos los compromisos la canasta básica, magisterial, no es la misma que la de otro profesional ¿100 mil pesos, Norberto? Bueno, compárala con otros países compárala con otros países, yo te estoy hablando que porque también yo creo que es una forma de reconocer la labor Claro Los docentes son los que preparan, los que educan el país Ah, bueno, qué bueno que tú estás de acuerdo Sí, pero nosotros tendríamos que verlo en otros contextos con otros oficios, los policías, los médicos, las enfermeras Bueno, yo tengo que ver con el maestro Tú estás velando por los maestros El maestro, pero que el maestro es la principal figura Los bomberos Un presidente de la república pasa por la mano de un maestro Entonces, ¿cómo es que he visto como una campaña de que ha querido detractar la imagen del maestro? Nunca Nosotros la vamos a levantar No te estoy acusando a ti, pero he visto como que se ha creado una narrativa de querer disminuir la figura del maestro Nosotros tenemos que llevar una campaña de fortalecer la figura del maestro Para que se coloque en el lugar Y dignificar el salario de los profesores Es reconocerle, es comenzar a ver al maestro como la persona que tiene a cargo la responsabilidad De formar al país y de forjar la patria De hecho, te voy a decir que yo aporto y apoyo esa medida tuya Pero no solamente a los maestros Te dije de las cinco carreras que yo entiendo que deberían ser los que mejor salario tuvieran Maestro, médico, enfermera, avionalista, bombero, policía Para mí, esos deberían ser los salarios más altos Pero no solo de los maestros Para corregirte en eso Ahora, pero espérate que te tengo una preguntita, Norberto Norberto, tú eres el candidato consensuado del PRM Tú eres el que el presidente Luis Abinader está apoyando Yo soy el candidato de los maestros y de las maestras Y que representa a la corriente José Francisco Peña Gómez De eso no hay duda Y todo el que desea apoyar, que apoya la causa Porque a fin de cuentas, la ADP le pertenece a los maestros Pero es un patrimonio del país Y todo el que se una a esta causa, bienvenido, verdad Porque está abogando porque un sindicato que tiene 54 años Se mantenga vivo por muchos, por muchos años más Por miles de años que se mantenga Entonces, yo creo que el país debe unificarse En este nuevo rumbo que lleva la ADP Para que salga fortalecido Y que todos nos unifiquemos en esta causa Norberto, hace alrededor de una semana Hubo una unificación de las corrientes Juan Pablo Duarte Y la corriente Eugenio María de Osto Juan Pablo Duarte que dirige la maestra María Teresa Cabrera Sobre todo diciendo que hay presiones del gobierno Para obtener la ADP ¿Qué respuesta le podría dar a esta acción primero Y a esa prácticamente una denuncia Que hace una persona de la envergadura de María Teresa En el magisterio? Bueno, no me luce que María Teresa pueda señalar esto Porque una profesora de larga data Y de tanto respeto Pueda expresar eso Porque eso me luce como una expresión de miedo De que se va a perder Debería mejor celebrar De esa unidad que ha hecho Con el PLD Con los candidatos del PLD Porque Si usted se está unificando Para ganar no debería también reflejar miedo Aquí Somos los maestros que estamos En esta carrera sindical Así como están su corriente Que nos hemos encontrado en los recorridos Así estamos los profesores Yo no creo que haya nadie Detrás de esto El magisterio Y el magisterio que vota también 141 mil profesores votarán en las elecciones Y nadie más ¿Son 141 mil? Somos más Ok, pero la media que Exacto Hábil para votar Pero ¿Cuánto es el promedio de votación Cuando se vota? ¿Sabes? Bueno, se ha mantenido Plotando Porque hubo una vez un 70% 72% votaron Ok En la pasada O sea, que está en ese promedio por ahí Sí, pero va Yo creo que va ¿Va a aumentar? Sí, yo creo que va ¿Por qué? Porque la base del PRM Van a movilizar Para que la gente Los magistros vayan a votar No la base del PRM Que no tiene que ver PRM ¿No tiene que ver PRM? Con estas elecciones No, por supuesto que no Aquí el magisterio se va a movilizar Porque estamos en un momento De que se desea provocar un cambio Y entonces los profesores están motivados A ir a votar con Norberto Yo Tú me provocas un cambio Inspiro Claro que sí Tú vas a hacer el cambio en la ADP El cambio de rumbo El cambio de rumbo Yo no sabía eso Ah, pero tú estás muy No, no, no Que yo me gusta enterarme con la cosa Por eso pregunto Ah, pues Norberto Ortiz Representa el cambio de rumbo De la ADP Y los profesores están motivados Estoy diciendo Que están deseosos De que llegue el día 9 Y lo otro que va a provocar Que aumente El caudal de profesores Que van a ir a ejercer Ese derecho al voto Es porque En el 2021 Estábamos todavía Con el tema de la pandemia Y muchos maestros Todavía no se movían Porque El tema de la mascarilla Esa cosa Y Estaba evitándose La aglomeración De personas Ahora estamos En un momento Libre De todo eso De pandemia Así que El momento está favorable Para Que vaya Un altísimo porcentaje De un 80 A un 85% Y se animan A ir a votar Los maestros Y no es Norberto Que está Ay carajo Ay pero Ah pero es que tú No conoces la historia De nosotros No es Norberto Que está Es Norberto Que va a dirigir La ADP Y los profesores Están entusiastas Con esto Yo quisiera Que tú Haga un sondeo Para que tú Puedas Palparlo Pero vamos a hacer Ese sondeo Eso Hágalo Ustedes hacen Sus mediciones Para saber Cómo va Norberto Yo sé que tú Empezaste con un 50% ¿Cómo va por ahora? Ya estamos Creo que Estamos pasando Los 60% Se hacen mediciones Semanal Y Estábamos en un 57% La última medición Oh pero mira Y a todas las De que vas a destronar A Hidalgo No porque no soy yo Es el magisterio Que ya Pues eso fue político Eso fue político Eso fue diplomático Bueno pero es que Hidalgo No me gusta mencionar Nombres pero A pesar de que Hidalgo Ha hecho grandes aportes En los 28 años Que tiene ¿Son 28 años Que tiene Hidalgo ahí? Dentro del No dentro del magisterio Del gremio Del gremio Sí Pero Ya El magisterio Está demandando Una figura Fresca Fresca Con ideas Renovadoras Que pueda Llevar a cabo Ya Que sea atractivo Para los maestros Y sí Que le pueda Colocar también El contenido Que necesita En estos tiempos La ADP Que La ADP ya no puede Seguir Trabajando con las mismas Ideas de los años 70 Y los años 80 Ya La actualidad Con las innovaciones Que hay Inteligencia artificial La nueva tecnología Y una educación Que va En proceso Cambiante Todos los días Necesita De ideas nuevas Y Norberto Los representa El magisterio Lo sabe Sí Tanto el 40% De los profesores Que tienen Menos de 35 años Están De acuerdo A que sea Norberto Que les represente Y la otra Camada De maestros Que son De mi generación Yo tengo 26 años En el servicio Y también Vengo de otra etapa Que he hecho conexión También con los maestros Jubilados Y pensionados Que en esta gestión Vamos a estar Muy vinculados Con ellos Vamos a darle La atención Al maestro Jubilado Y pensionado Con unos temas Que le interesa mucho Lo hemos consultado Y vamos a crear Un registro nacional Para darle Participación A esa clase Que lo dio todo Y sigue dando Por la ADP Y por el magisterio Y por el país Norberto Justamente hoy Mi comentario Era acerca De un proceso De contratación Realizado por el Ministerio de Educación Con la Organización De Estados Iberoamericanos Para llevar El proceso De evaluación Docente Cuando estos Eran parte O son parte Todavía De una comisión Prácticamente Debeduría Un proceso De contratación Por 599 Millones de pesos Sin licitación Sin proceso Y inclusive La ADP Está llevando Este caso Al Tribunal Superior Administrativo Ya está depositado ¿Qué opinión Te merece Ese proceso Y esa contratación Realizada por el Minero? Bueno Yo creo que La gestión actual De la ADP Se ha dejado Ganar la lucha Del patrón De quienes Dirigen la educación Hoy No quisiera Entrar en una crítica A nosotros mismos Como ADP Pero no estoy En la gestión actual Creo que Todas esas Como 172 reuniones Que se llevaron a cabo Es lo que escucho Eso Es deprimente De que Un gremio Tan poderoso Y que debería Tener La suficiente Fortaleza Para llevar a cabo Una discusión Y sacar resultados No en 172 reuniones En 3 reuniones Se podía Definir eso Si se hubiera Defendido Con gallardía El tema De la evaluación Yo De verdad Que Pero está En el Tribunal Superior Administrativo Ahora mismo Sí pero ¿Por qué A última hora? ¿Por qué Si la evaluación De desempeño Debió haberse Aplicado Al magisterio Hace 3 años ¿Por qué La ADP No hizo la fuerza Para que se aplicara En 3 años Y ha tenido que esperar Llegar al ministerio De al ministerio A Superior Pero quien contrata No es la ADP Sino el Miner ¿Cómo? Quien contrata Esos servicios No es la ADP Sino el Miner Pero la ADP Quien está en falla Es el Miner Oigan La ADP Está para obligar Al ministerio A cualquier autoridad Que cumpla con la ley Es que la evaluación De desempeño Está establecida En el estatuto Del docente Dice ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se aplica? Y entonces Ha sido débil Eso es lo que yo critico ¿Por qué esperar A esta última hora Y que también Los dirigentes De la ADP Digan que el ministro Lo sorprendió Que lo dejó fuera Eso no Nosotros somos Corresponsables Y copartícipes De la educación Y de sus procesos ¿Cómo eso? La ADP No puede victimizarse Ahora Debió Ponerse por encima Y tiene la potestad Como defensora Del magisterio Que ahora A llevarlo a la tribuna A esta hora En este tiempo Eso es cuestionable Es una muestra Muy notable De debilidad De nuestro gremio Claro Norberto Tú sabes que Tú acabas de decir Algo interesante Ustedes son los Corresponsables De la educación Sí Mira lo que dice Así lo dice Sí Como asociación Dominicana Y sobre todo Como maestros Como maestros Sin embargo Yo siento Que por más Conquistas Que tenga La ADP Como gremio La educación Dominicana No avanza O sea Hablamos del seguro Para los maestros Hablamos de la pensión Hablamos de la jubilación Hablamos de todo Lo que lleva El maestro Pero la educación Dominicana No avanza ¿Qué hacer Desde la ADP Para mejorar Los índices Los niveles De educación Que vayan acorde A los tiempos? Tú lo mencionabas En alguna cosa Y tiene tal vez Iniciativas interesantes Pero cómo Cómo hacer Que desde La parte Que imparte La docencia A los maestros Podamos mejorar La calidad De la educación Y que sepa El país Que el maestro No es el culpable De que la educación No avance Hay que definir Políticas De estado Que vayan bien definidas Y que Establezcan Qué tipo De estudiantes De egresados De sistemas Queremos Eso es lo primero Que hay que definir Y también Definir también Un currículo Que sea dominicano Por ejemplo Mira El otro día Julgando En las redes Me di cuenta Que ese Plan Que tenía El ministro El ex ministro Roberto Fulcar Educación Para vivir mejor Es un Currículo Que mira La parte dominicana Cateriza Yo creo que nosotros Tenemos que Dominicanizar La educación La ADP En esta gestión Que vamos a encabezar De estos tres años Va a hacer grandes aportes A la discusión De los grandes temas El primer tema Que nosotros vamos a colocar En la palestra Es la discusión Del currículo Qué cosas Se deben hacer Hay que establecer Una política Para nosotros Enfilar La República Dominicana Hacia mejores senderos Ese es el aporte Que nosotros podemos hacer Pero vamos a Involucrarnos En la discusión De grandes temas También Por ejemplo El tema medioambiental El cambio climático Todo lo que tenga que ver Con el país La ADP Tiene que participar Tiene que tomar Principalía La ADP Ha dejado de lado El mismo Estatuto De la ADP Ordena De que nosotros Tenemos que estar Vinculados En la discusión Y nosotros también Vamos a hacer Una sesión En cada provincia En la cabecera De cada provincia Para llevar a cabo Los levantamientos De la realidad De la educación Para nosotros Poder elevar El nivel de debate Con las autoridades Poder conocer La realidad La documental De poder También crear Los argumentos Que se necesitan Para que podamos Mejorar la educación Para que sea vista Desde abajo Por ahí van a estar Involucrados ustedes También Un medio de comunicación Que juega un papel Interesantísimo Para conectar La sociedad Con esta entidad Es decir Que por ahí vamos Así es Norberto Quiero cerrar Dejándote Esa cámara Para que tú le digas A todos los maestros ¿Por qué votar Por Norberto Ortiz En la boleta La casilla 2 La casilla 2 Cuéntale Por supuesto Háblale a ellos No a nosotros aquí Ah bueno No puedo decirle Directo a la cámara Que votar 2 Espérate Acérquemele un chín Por favor Démele más cerca Démele un close up Ay mira como él se ríe Él ya está preparando Ah bueno Ay ahora sí Norberto Bueno A los maestros Del país Votando 2 Este 9 de octubre Está votando Por un retiro digno A los 25 años Sin importar La edad Con el 100% Del salario Votando 2 Estaría votando Por su bono vacacional Que ya está A punto De ser aprobado Está corriendo Hacia el hemiciclo Votando 2 Está votando Por un retiro digno Por calidad de vida Por estabilidad salarial Y por todo lo que se merece El magisterio Para sentirse orgulloso De ser maestro Y de ser ADPista Vota 2 Este próximo 9 Para que tenga La gestión De la ADP Que tú te mereces Maestro del país Bueno Ahí lo escucharon ustedes Norberto Ortiz Candidato A la presidencia De la Asociación Dominicana De Profesores ADP El próximo jueves 9 de octubre Son las elecciones Están las elecciones ES Adm Ruiz Anami Me Un Amén C